El próximo viernes 14 en el Autódromo de Asa se da comienzo a una nueva temporada del Espigua y Nocturno. La idea es este año hacer un campeonato de 10 fechas y ofrecerles lo que siempre se ha ofrecido en el Autódromo, un espectáculo muy bueno. Acá estamos con el amigo Juan Popa Cataico, organizador con Asa, dueño de una escudería propia de 18 a 20 autos, con el campeón del año pasado, Martín Segura. Y obviamente queremos agradecer a la Dirección de Turismo que nos ha facilitado este espacio para poder ofrecer y que se dé a conocer el evento que próximamente tendremos en el Autódromo. Una vez más, este año, con nuevas expectativas, porque vamos a tener una nueva categoría que se está formando y la categoría Citroën es una categoría que este año ha prometido tener más de 10 autos, así que... y con las infaltables motos que siempre han estado presentes. La entrada va a ser la misma que el año pasado, menores de 12 años o hasta 12 años, 50 pesos, y el estacionamiento, 50 pesos. Hemos mantenido los mismos precios del año pasado, considerando que la situación económica es un poco complicada este año, a los efectos de que toda la familia de San Rafaelina y el turismo o los turistas que estén en San Rafael puedan disfrutar lo que disfrutamos nosotros, que es la noche de verano a pura adrenalina, como decimos nosotros. Y, bueno, es invitarlos para el próximo viernes 14 de diciembre, que da inicio a la nueva temporada del Espigua y 2018-2019. A las 20 horas vamos a hacer acá en la dirección de turismo una exposición con todos los autos que se van a presentar para colaborar con la organización, con el autógrafo, a los efectos de que la gente ya vaya tomando clima de que el próximo viernes vamos a arrancar. Así que los invitamos a todos a que el día sábado a las 20 horas vengan a presenciar los autos. Muchísimas veces uno cuando está en el turismo escucha qué es lo que podemos hacer en San Rafael. A los turistas, porque decimos en la noche estamos, ¿qué hacemos? Espigua es una de las opciones que ofrece San Rafael para el turista. Es parte de nuestra cultura, es parte de lo que hacemos, es parte de lo que amamos también, por la cantidad de gente, por esta sensación que se crea fin de semana tras fin de semana, porque están todos expectantes para ir a ver este gran espectáculo que es de los sanrafalinos. Abracémoslo a los sanrafalinos y preparémoslo para los que los turistas los vayan a visitar también. Así que invitados, a partir del 14 comienza la temporada de Espigua y este fin de semana, 20 horas, a partir de las 20 horas, en nuestra propia dirección de turismo, los chicos, la familia, va a poder interactuar con todos los pilotos, conocerlos de antemano, conocer al loco, conocer a todos aquellos que los venimos escuchando todos los años. Los chicos se vuelven locos cada vez que los reconocen, los ven en la calle. Así que los invitamos a que estén en la dirección de turismo a partir de las 20 horas, sorteos de entradas, van a poder conocer los vehículos, van a poder conocer las nuevas categorías. En fin, a pasar una noche en familia, los esperamos.